Sí, sí, estuvo haciendo durante tres años más o menos en una pequeña academia del barrio que se le dio la posibilidad como para hacer algún tipo de actividad fuera de lo terapéutico, digamos. Hubo otras actividades previas que, bueno, no dieron el objetivo esperado hasta que un día, bueno, dijimos vamos a jugar y a escuchar música que él siempre que escuchaba música se movía y bueno, tuvimos la oportunidad en esta academia y bueno, se enganchó. Hasta hace un tiempo atrás que alguien le hizo un comentario y ellos, los chicos con TGD, son muy literales de lo que le dicen. Entonces, bueno, el ballet es típico de nenas, como le dijeron, ¿por qué no hacer otra actividad de fútbol o hacer otra actividad de artes marciales? Situaciones que son más típicas de los varones. Siendo que hoy las nenas juegan al fútbol mejor que los varones y creo que ayer salió el tema del profesionalismo femenino en el fútbol. Sí, y teniendo los bailarines que tenemos. Y los bailarines que la semana pasada vino a Escudio Boca y todo. Entonces, bueno, en base a eso, él todavía eso no lo entiende, pero ya le catalogaron esto de los sexos y las actividades. Entonces, bueno, este año cambiamos de actividad, vamos a probar natación, así que bueno, estamos en todo ese proceso. ¿Y qué características tiene Lázaro con su TGD? ¿Qué puede hacer? ¿Qué quizás está más limitado? Hoy por hoy, y básicamente es un chico normal, con las actividades de cualquier otro chico, se relaciona de la mejor manera. El tema fue el diagnóstico precoz. Nosotros, Mariana Martínez y cuatro o cinco mamás más, hace unos años atrás empezamos con todo esto, el nene de Mariana tiene una diferencia con el mío, entonces todo lo que yo viví con Mariana, siendo compañeras de escuela, amigas, y con Ariel de bebé, yo lo volví a ver cuando nace mi nene. Entonces, entre mate y mate, tenía una referencia, yo la escuchaba a Mariana y demás, entre mate y mate, más de una vez, che, Mariana, mirá, veníte a verlo a Lázaro, que tal cosa, ¿te acordás cuando Ariel hacía tal cosa, que era bebé, que nos juntábamos y yo? Y bueno, entre todo eso, se hizo una consulta muy temprana edad, al año y seis meses, con una neuróloga, que nos derivó un equipo terapéutico, se evaluó durante un par de meses, y ya para los dos años teníamos un chico en trabajo terapéutico, con certificado de discapacidad, con la cobertura es necesaria, y un trabajo intenso de lunes a viernes. Qué bueno lo que estás diciendo. Completo. Entonces hoy tenemos un chico totalmente adaptado. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!